a los seis signos con el pronóstico de lo que va a pasar en este 2022. Bienvenida, Mariela, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo va, Mari? Muy bien, ¿cómo están ustedes? Con calor, me imagino. Pajarito. Ah, nada que ver. Nada que ver. Estamos en verano, hay que tener calor. Está igual. El calor no se frío. Es así, no hay ciencia. Está igual. Bueno, Mariela, quedaban pendientes seis signos. Bueno, la gente está ansiosa y esperando a ver qué le depara a este 2022. Y bueno, y a ver su accionar, dependiendo de lo que le dicen los signos, ¿no? Ayer me volvieron loca con los seis que faltaban. Digo, paciencia, a no morder ansiedades que mañana van todos. Así que vamos a empezar entonces a dar, si les parece bien, los últimos seis que nos faltaban desde Libra hasta Pisces. Así que atentos. Yo les había dicho que habían signos que eran más favorables para este año. Hablamos de Tauro, hablamos de Virgo, de Capricornio. Dije que también Pisces, Acuario, tenían Libra, algunas ventajas. Pero ahora le vamos a ir un poco más detalladamente a los seis que faltaban. Vamos a comenzar por Libra. Bueno, primero vamos a hablar en la parte económica de Libra. Libra tiene un año en el cual no van a tener grandes inconvenientes. Es un buen año para ventas, para inversiones y para ahorrar dinero. Yo sé que van a decir ahorrar dinero de dónde con la crisis que venimos. Pero bueno, no importa, siempre empezar a ahorrar pequeños ahorros está bueno porque a la larga es donde uno ve que se va abultando. Así que bueno, en el plano económico a no preocuparse, Libra, al contrario, a invertir. En lo que tiene que ver con la salud van a tener que aprender a desahogarse, a decir lo que realmente sienten. Todo lo que uno, bueno, está estudiado ya científicamente, ¿no? Que todo lo que uno por ahí va como bloqueando o va dejando en el organismo acumulado emocionalmente, después tira como señales en los órganos del cuerpo realmente. Entonces lo que no se dice, queda atragantado ahí. Después tenemos problemas de garganta, de tiroides y de todo. Así que hablar, a expresar todo lo que uno siente y decirlo. Del otro lado siempre va a haber un receptor que entenderá o no, pero eso ya es cuestión del otro. No es cuestión de Libra. Vamos ahora al amor. Bueno, Libra viene un excelente año en lo que al amor se le refiere. Los que están en pareja van a estar como en una segunda luna de miel. Los que están solos van a estar como atrayendo a las personas indicadas. Por lo tanto, si tienen en mente iniciar una relación de pareja para este año, no van a tener ningún inconveniente. Vamos ahora al signo de Scorpio, los escorpianos. Bueno, Scorpio viene en el plano económico con un muy buen año. En general, en lo económico va a ser un excelente año. Hay como un repunte para todas las personas. Por lo tanto, Scorpio no se va a quedar ajeno. Va a tener un muy buen plano en lo material. Hay que saber administrarlo. Hay que saber manejar el dinero para no malgastarlo rápidamente. En lo que a la salud se refiere, no va a tener grandes inconvenientes de salud. Por ahí, alguna nana pasajera, puede ser algún dolorcito de huesos, algo pasajero, nada grave. Nada que no se pueda, de pronto, con un poco de ejercicio o algo, también llevar adelante. Alguna postura de corregir o algo de eso, pero nada grave. Y en lo que al amor se refiere, acá sí van a tener algunos inconvenientes, las personas de Scorpio. A cuidar un poco ahí lo que tiene que ver con los tiempos y la calidad de tiempo que le van a dedicar, no solamente a la pareja, sino también a la familia, a los amigos, porque en lo afectivo también entran los seres queridos que nos rodean. Porque es el único plano que si de pronto por ahí ustedes se dedican más tiempo a sí mismos y no a los demás, le van a poder pasar factura. Así que hacerse tiempo durante este año para poder estar en familia o con sus amistades. Bien, Scorpio, bastante bien. Vamos ahora a Sagitario. A ver, Sagitario, me interesa Sagitario. No tiene que descuidar el tema del amor, pero en cuanto a salud y económica, bien este año. Bien, bien. Y bueno, a los Scorpio no les gusta el dinero, o sea que por lo tanto igualmente no se va a hacer mucho problema. El amor lo deja para más adelante. No se hace problema. Vamos a hablar de Sagitario, que ya sentí, me dijeron, Sagitario, vamos arriba. Bueno, Sagitario, te cuento. Es un año en el cual si ustedes quieren comenzar nuevos proyectos en lo que tiene que ver con el tema de trabajos nuevos o lugares que de pronto por ahí puedan visitar, que les dejen un ingreso, hay personas que de pronto viajan por trabajo o tienen algunos planes en lo que a lo laboral se refiere. Es un excelente año para cambiar y tomar decisiones en cuanto al plano económico se refiere. No son viajes de placer, ni es cambiarse de un trabajo al otro porque me gusta más, sino que depende también de un tema de economía. En lo que tiene que ver con la salud. Bueno, pero si vas a hacer viaje, capaz que entonces Uruguay va a Catar. El viaje ya se me canceló, ¿no? Ah, sí. No. Se arranqué, arranqué mal. No, pero si Uruguay clasifica para Catar. Ah, bueno, sigue en noviembre, noviembre. Bueno. Qué lindo, Catar. Acá está acá, ¿no? Es ir a Maripia para Catar. Es ir a Maripia para Catar. ¿Qué desayunó sobre fin de año, no? Como que se adelantó. Claro. Como que se adelantó. Esto es para un año, así que vamos arriba porque si depende de algún viaje o algo, lo que tiene que ver con el tema laboral tuyo, que sí, me imagino que sí, por el tema del fútbol, así que vamos arriba porque ahí hay como una ventanita abierta para que puedas tener ahí también un ingreso interesante. Muy bien. Extra, de tanto por ahí es lo que tenías planificado para este año. Exactamente. Aprovecharlo. Aprovecharlo. En lo que a la salud se refiere, bueno, van a tener que empezar un poco también a manejar y acá no te ofendan, ¿no? Pero bueno, es lo que va a venir para este año. El manejo de la ansiedad, del estar demasiado. Soy ansioso. Soy ansioso. Te lo dije. Lo hablamos. Vos me decís que no, que no, que no. Escuchá, Mariela. Le mando un beso grande. Bueno, pero el mamá siempre haciendo algo. Ustedes nunca están quietos. Siempre tienen algo y si no se buscan alguna actividad, no pueden estar quietos. Eso es bueno porque, bueno, es dinámica y hay que hacerlo. Pero van a tener que manejar la ansiedad y esperar un poco a no estar demasiado acelerados porque eso después también pasa a la cuenta al organismo y viene el estrés o el no entender por qué los demás no corren a la misma velocidad que ustedes. Así que calma. Manejar la ansiedad. Manejo la ansiedad. Por ahí, o también entender los tiempos ajenos para poder entender por qué los demás no hacen las cosas como ustedes quieren. Respetalo. Eso sobre todo. Respetalo. Bien, Germán. Respetame. Tengo otros tiempos. Gracias, Mariela. ¿Qué más, Mariela? El amor viene excelente. ¿No es como el amor? Mirá qué ansioso. Ya se está acelerando. A ver, ¿qué más, Mariela? Disparate. El amor, el amor, el amor. No podemos vivir sin amor a los seres humanos. Ay, justo se está trancando. No se cortó. Bueno, hemos tenido una interrupción en el amor. Para vivir en comunidad, el amor viene excelente. Ay, no te puedo creer que tenemos problemas. El amor está resquebrajado. El amor está resquebrajado. No tenés comunicación. Eso es lo que te pasa en el amor. Te falla la comunicación. Es la ansiedad, es la ansiedad. Ahí volvó, mirá. Ahí volvió, ahí volvió. Arrancá de nuevo. Mirá, te explico. El amor es un año muy bueno en lo que tiene que ver con los afectos, con el cariño, con el poder estar conectados con las personas que querés o con las personas que la gente de Sagitario quiere. Eviten también, porque también el tema de la ansiedad lleva a otros tipos de conflictos. Como dije anteriormente, no quieran que los demás vivan al ritmo de ustedes, porque las personas por ahí son más lentas, son más pausadas, son más tranquilas, o se toman sus tiempos para determinadas cosas. Ustedes, con calma, van a tener que ser un poco psicólogos o un poco emocionalmente más inteligentes para interpretar que no es un problema hacia ustedes, sino que es un problema que la otra persona es así y a veces hay que adaptarse. Pero es un año que los que están solos van a poder... Viene el entini el tema. Nosotros el centro del mundo. Cata, nos tenemos que adaptar, ¿viste? Viene el entini. No hay otra. No hay otra. Y en el amor, me voy a poner un poco el aire para acá, ahora sí. En el amor, los que están solos van a poder encontrar a una persona que va con magas expectativas, o sea, que se están... Bien, pocas. Bien. Ay, qué lindo. Siempre hay que estar abiertos a nuevas posibilidades. Marianita, ponete la pila. Siempre hay que estar abiertos a nuevas posibilidades, así funciona el universo. Y los que están en pareja van a tener un excelente año sin que es sagitario. Yo le diría que es como es un signo que viene bastante redondito. ¿Verdad, sagitario? Sí, por favor. Ha abierto a todas las posibilidades en el amor. No, dejó todo. Eso quiere decir, chupoñá lo que pueda. Me encantó. En términos más. ¿Qué más? Allá por Catar, hay un árabe por allá por Catar, hay una señorita o algo por allá que aparezca. Sí, pero te deshuellan si te ven chupoñando en Catar. Y bueno, sufrato que no te vean. Ahora, si quieren, seguimos con Capricornio. Capricornio, acá Germán. Bueno, atención. Germán, bueno. Germán, atenti, porque mirá, te cuento, Germán. Yo te dije que era un año que era muy bueno para Capricornio. Así que te diría de que también analizar proyectos, nuevos proyectos laborales. Analizamos muy bien porque vas a tener muchas propuestas, pero vas a tener que elegir. Bueno. Y va a depender de vos, la elección obviamente que tomes, que después no te arrepientas el resto del año. Claro. La murga o desayunos informales. Desayunos informales es impaltable. Tenés que ahí, la murga dura poco tiempo porque es el carnaval y después seguimos. Se ve que estás corando bien acá, Mariela. También te digo. Es lo que a la salud se refiere, Germán. No sé si te está pasando o no, pero lo único que tienen que cuidar las personas de Capricornio es el tema de las rodillas, dolores de las rodillas, por ahí. Vos sabés que me está pasando en serio. Claro, claro. ¿Venís con algún temita ahí? Sí, vengo, vengo, vengo. La rodilla me hace, aparecen ruidos que antes no... Claro. ¿Viste? Tac, 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 que vos decís. Está crocante. Está crocante. Está crocante. Está crocante. Claro. El otro día un amigo me dijo, la edad está en la cabeza. Y yo le digo, vos por qué no me viste las rodillas, le digo. Exacto. Bueno, debería a prestar atención en este año, por ahí hacer algún tratamiento con alguna especialista de rodillas o algo, estar un poco atentos porque es lo único que puede perjudicar. Y también a cuidar un poco el tema, que no es tu caso porque está bien físicamente, pero a cuidar un poco el tema de la alimentación. Hay personas que de pronto, yo siempre digo, comemos para vivir pero no nos alimentamos sanamente. No es lo mismo comer que alimentarse. Entonces, por ahí, tratar de ser un poco más disciplinados, tener un poco más de control. Las cosas ricas generalmente no son las más sanas, son las más ricas, pero hacerle un poco de caso a Cata ahí. Ah, Mariela, porque no conocés la comida de Cata. Ah. Por eso te digo. A sacar las recetas, a llevarlas a cabo porque Cata cocinó sano, así que las recetas que dan son todas excelentes y son todas riquísimas. Pero Mariela, yo te quiero mucho. Yo sigo, yo sigo a Cata. Vamos arriba que estoy en el Instagram y me saco las recetas. ¿Cómo querés que cocine bien? Yo, Mariela, abrí la heladera de mi casa y no sabés lo que es, mi hija. Hay un tomate medio podrido que me mira así como diciendo, dame una muerte digna, te lo pido, por favor. Me cuesta un poco, me cuesta un poco. No te preocupes, es crearse hábitos y por ahí, como te digo, agarrate el Instagram de Cata y mandate un par de recetas de ahí que te la dejás la comidita y la heladera y vas a mejorar. Gracias, Mariela. De alimentarte sanamente. En el amor, decime el amor. Bueno, el amor acá, acá sí viene complicado. Uy, metió pausa. Te explico por qué. Y acá, Germán, yo no te conozco mucho personalmente, pero esto es para todos los capricornianos en general, así que si te calza, como dice el calzado, te queda, ahí ya no es culpa mía. Decímelo. No es culpa mía. Mirá, te explico. Las personas que han venido teniendo relaciones tóxicas, que ustedes quieren como siempre estar ahí, mantener esa relación con la llama viva, vigente y estar un poco atentos a que a ver qué pasa, si la otra persona la necesita, tal, tal, tal. Es un año para no. Lucía, Lucía, Lucía la tocó. Qué calor que hace. Por Dios. Bueno, es un año para los capricornianos en general, en las cuales deberían ver si esas relaciones no suman, no suman, de sentarse y ver por qué es que no suman. No quiere decir que tengan que alejarse de esa persona ni hacer borró ni cuenta nueva, porque yo siempre digo, las relaciones siempre hay cosas rescatables por alguna persona que estuvo con esa persona, sino que hay que ver en qué momento aparecieron los desencuentros o los chiporrateos ahí que hizo que la pareja no funcione como debería funcionar. ¿Y qué le decís a los solteros, capricornianos? Y bueno, si se llegan a un acuerdo y se pone todo en onda, está todo bien, si no, bueno, cada uno va a tomar su línea. Y los que no han estado en ninguna relación, que de pronto quieren empezar algo nuevo, es un excelente año para encontrar la posibilidad de amor. ¿Algo nuevo? Bien. Como dice Sagitario, abiertos a nuevas posibilidades, tampoco no está mal, pero siempre tratando de que, siempre digo yo, siempre hay que cerrar primero una puerta para abrir después la ventana. ¿Y dice más cerca del verano o más entrado el año? En plena etapa de carnaval. Después, mirá, lo que viene bien en el amor viene después del... Todo eso fue la vez. De mayo, así que apuntable como para mayo. A partir de mayo. A partir de... Uy, de acá a mayo. ¿Cómo que hago? No falta tanto, no falta tanto, vas preparando el camino. De carnaval. Es el amor de tu vida, Germán, esperá un poquito. De acá a mayo. No, pero carnaval no terminás en marzo, terminás un mes para recuperar el tema. Pero me escribe una bolsa y le digo, no, mirá, hablamos mayo. Acordate que... No, ya más. Entre el carnaval, entre el carnaval y el desayuno, te va a quedar mucho tiempo. Claro. Ya más, mira, ahora. Por favor, vos, ¿tás? ¿Tás? Mariela, lo que vos digas, Mariela. Yo hago lo que vos digas. Seguimos ahora con Acuario. Acuario es un signo que también viene bastante bien este año, viene bastante tocado, digamos bien, por decirlo de alguna manera, en lo que tiene que ver en el dinero. Pero no van a tener grandes inconvenientes. Creo que Lucía era de Acuario. Y Katita. Yo también, Mariela, soy de Acuario. Bueno, vamos arriba entonces, Katita. Mirá, no viene mal en lo económico, por lo tanto, no es un año... Y sí, libro de oro, imagínate, lo veo. A no preocuparse en ese plano. Así que tranquilo por ahí, porque bueno, no es que van a estar sobrantes, que van a tirar manteca al techo, pero tampoco van a tener que ser una preocupación la parte de la economía. En lo que tiene que ver con la salud, ustedes son bastante los acuarianos, bastante cuidadosos, no son muy locos, son de cuidarse también bastante lo que tiene que ver con la alimentación, obviamente en tu caso ni qué hablar, pero a veces como que también se les va un poco la cuerda y ahí hacen descontroles, traten en este año de también, como digo yo, no es que uno tenga que estar con una lista en la heladera y anotándose todo lo que come y lo que no come. Pero uno ya sabe que un permitido puede tener de vez en cuando, pero no pueden ser unos permitidos todos los días porque el organismo, obviamente, somos una máquina perfecta, donde empieza a fallar una cosa, falla todo, así que atentos a tener disciplina. Nada más que por ahí. Y en el amor, las personas que están en pareja, cuidado con algunos sobresaltos que pueden haber, algunos desencuentros, algunas cosas que a veces no atravieses. Cata, ¿cuántos años de pareja, Cata? 22 años más. Upa, pareja. 22 años tan... Fue bueno mientras uno, ¿eh? Ya está pasada, ya después de los 22 años no pasa más, no hay crisis. Ya no hay crisis. Cata, todo fluye. Viste que están las bodas de oro, las bodas de plata, 22 años, ¿sabés qué son? ¿Qué son? Las bodas por el piso. Así que hazla separándote y te espero en mayo. No, chicos. No me digas adiós. No me digas. Qué tremendo, qué tremendo. Yo diría que, bueno, si hay algunos desencuentros en la pareja, los dialoguen, los hablen porque no es una cultura definitiva, pero obviamente a veces uno va dejando pasar cosas y después es como que se acumula y el acumular no está bueno. Y sí, 22 años, Mariela, es mucho. Perfecto. Mariela, ¿y qué va? No sé, nunca llegué, nunca llegué. No llegué en una relación de 22 años a la altura de mi vida, no creo que llegué tampoco. Así que no sé. Mariela, queda crisis, ¿no? No te puedo compadecer. Y ahora viene crisis, mi signo. Acá viene mi signo. Bueno, les cuento, acá le puse mucho énfasis y mucho mérito porque yo también vengo, igual que todas las personas, en dos años, que bueno, que yo ya cuando había ido, ahí el último diciembre dije, grandes cambios que no sabíamos por dónde venían, se vino la pandemia, se vino todo este caos y obviamente que a mí también me toca, aunque yo trabajo por mi cuenta, no dependo de más nadie ni nada, y que me tomé como dos años bastante sabáticos y no quise hacer nada y sin prospección y calma, pero miré mucho cómo venía Pisis, de ahora en más, porque las cosas se están abriendo y hay que ver. Pisis viene en un año que viene muy bien, por suerte, gracias a Dios, venimos muy bien en lo que lo económico se refiere, porque a los pisianos no nos importa lo económico, ahí empieza el problema porque lo despreocupamos del tema y después que sea lo que Dios quiera. Acá viene un muy buen año en lo económico para la gente de Pisis, así que si hay algún pisiano por ahí que sé que no le interesa el plano, pero que sí lo va a necesitar, a no preocuparse, a no preocuparse, tampoco a hacer grandes cambios y obviamente acá, bueno, como hablé de la comida en otros signos, los pisianos muy desorganizados con la economía, somos un desastre con el dinero la mayoría, yo les diría que este año busquen personas de la familia que sepan administrar el dinero, que sepan manejar y si no, inviertan el dinero, inviértanlo y no lo toquen en lo posible para no gastar más de lo que deben gastar. En lo que a la salud se refiere, Pisis no va a tener inconvenientes de salud, sí conviene que sigan haciendo su rutina de relax, de estar tranquilo, buscar su eje, su centro y no permitir que lo demás los vuelvan locos, porque ahí es cuando se desequilibran y las cosas empiezan a funcionar todo mal. Generalmente los pisianos somos bastante complicados con el tema del caminar, del dolor de las piernas, de los pies y todo lo más que los pies están todos los nervios, están todos justamente por donde pasa todo y empieza después todos los problemas generales, a cuidarse, a estar tranquilos y aprovechar del año sin ningún problema. Mariela, tenemos que cerrar, ¿qué da el amor de Pisis? Ahí está. El amor de Pisis, el amor de Pisis va a estar excelente, los que están solos o solas van a tener total atracción con el sexo opuesto o con lo que quieran, porque en realidad estamos muy abiertos a todo lo que es sexual, en lo que al amor se refiere, no van a tener ningún inconveniente, por lo tanto a buscar justamente lo que estén buscando porque lo van a encontrar. Y los que están en pareja no van a tener tampoco problemas en el amor, así que a disfrutar y a dejar que todo fluya. Divino para Pisis. Divino. Un apéndice chiquito acá, que a las personas de Pisis o de cualquier otro signo que quieran saber cómo pasé yo estos dos años sin tener que trabajar ni nada, que me llamen, que les paso la fórmula que por suerte la encontré. A mí les tiro un dato. Buenísimo Mariela, muchísimas gracias como siempre por este contacto. Y feliz año para vos. Gracias a ustedes, un excelente año de nuevo para todos. Igualmente, gracias. Beso grande. Uy, qué calor, eh.